Hola, te saluda Alex Blanco. En los últimos días del año recién concluido, pudimos ver estas imágenes en la televisión. La calle La Granjita siendo intervenida por elementos militares y de seguridad para controlar de una vez por todas el tráfico de sustancias ilícitas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hice un recorrido en la calle La Granjita y les presento este breve video. Gracias. 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 Les presento los documentos de tránsito. Un momento. Gracias. 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 Tenemos presencia de elementos militares a lo largo de toda la calle. Gracias. 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 Sí. Dígame. Documentos, por favor, de tránsito. Personales. Un momento. ¿Para dónde se dirigen? Para mi casa. Para mi casa. No. 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 la calle Laranjita luego del despliegue del cerco militar. Puedo concluir que definitivamente está más tranquila que antes. Aunque si quieren usarla de atajo para evitar el tráfico, posiblemente no sea la mejor opción. Veremos qué pasará en el futuro cercano con estas medidas implementadas por el gobierno para el combate de los grupos delincuenciales que hicieron de esta vía una de las más peligrosas de la ciudad de San Salvador. Les va a entender tanto de cualquier cambio que suceda por acá. Soy Alex Blanco, nos vemos en el próximo video.